Ahí haremos el múltiplo común menor o también llamado mínimo común múltiplo. Listo, empezamos así con este método por separado. Primero el 9, ¿se podrá dividir entre 2? No, pero sí entre el siguiente, entre 3. Entre 3 es 3, ahora este, entre 3 es 1, así, hasta que quede 1. Ahora 7, entre 2 no se puede, entre 3 tampoco, entre 5 sí, pero entre 5 sí, bueno entre 5 tampoco, ¿verdad? Pero solo entre 7, entre 7 queda 1, así, hasta el 1. ¿Qué números aparecen acá? Solamente el 3. ¿Cuántas veces? Dos veces, así en el exponente se pone. Ahora, ¿qué aparece acá? Solo 7. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Si habrían más números así diferentes, los colocarías con multiplicación y todo. Ahora, para hallar, colocaremos todas las bases, o sea, todos los números que aparecen por acá. O sea, solo el 3 y el 7 aparecen, no hay más. Se pone así con multiplicación. Ahora, el máximo exponente que tenga 3, el exponente más grande que tenga 3 acá, solo el 2, ¿verdad? Hay un solo 3. Si hubiera otro 3 con otro exponente, pondría siempre el mayor. 7, hay un solo 7, así que su propio exponente. Ahora, 3 multiplicado dos veces. 3 por 3, 9. 7, cualquier número elevado a la 1 es el mismo número, así que, así queda 9 por 7, 63. Más ejemplos, más diversos en las pantallas finales. 9, 34. Gracias.